Durante este 2017 la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad entregará inmobiliario a 11 asociaciones de desarrollo integral unos 200 millones de colones. Daniel Mesén, director regional de INADECO, explicó que este año para proyectos de gran magnitud prácticamente no se aportarán muchos recursos. Los proyectos son presentados por las asociaciones de desarrollo. Lamentablemente, pues tengo que decirlo, este año, para este año van a ser muy pocos los proyectos que nos aprobaron, nos aprobaron como unos 11 proyectos y solamente de inmobiliario, entonces el impacto va a ser realmente poquito. Esperemos que con la metodología vieja, que era lo que estaba establecido, con el 50% del presupuesto de este año, al menos iban a salir algunos proyectos para acá. Tenemos dos que están en vías de poderse aprobar, que están de unos salones comunales, que es bajo la metodología vieja, y esperamos que esos por lo menos sí nos salgan. Para cada una de las agrupaciones, el monto que se otorgará será distinto. Van a recibir mobiliarios, son diferentes montos, pero es que estamos hablando de que algunas asociaciones de lo que habían solicitado solamente se les aprobó la mitad, aproximadamente entre todos y acaso unos 200 millones, esa es la realidad. El funcionario reconoció que la institución recibe muchos proyectos al año, pero que el presupuesto es muy poco para atender las necesidades de las diferentes agrupaciones. Lamentablemente yo creo que ya son decisiones llamadas de índole presupuestario, de Nadeco ha recibido una avalancha de proyectos grandísimos, que ahorita tenemos un banco de proyectos que ronda los 20 mil millones, y lamentablemente por año solamente nos dan 5 mil, entonces el déficit siempre es grandísimo, y entonces 5 mil que se presentan cada año, entonces vuelven otra vez a girar a un monto de 20 mil, hay que sacar 5 mil, y se presentan 5 mil más, volvemos a los 20 mil. Pero esos son 5 mil millones a nivel nacional. A nivel nacional, sí, lamentablemente el presupuesto de nosotros está muy reducido, y tratamos de trabajar con lo que podamos cooperar. Mensen indicó que lo que sí son fijos son los recursos que se entregarán del 2%.